Siento que me desconoces, siento que tocar mi amor te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hierra la inseguridad Y me lastima ver que intentas ver lo que un día en el alma nos uniga Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quedas pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soldarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Si se han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas regresar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quedas pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soldarte Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún no me duele calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Ya me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soldarte Hoy te dejo en libertad ¡Bravo! ¡Bravo!